El presidente de la fundación LGTB en Buenaventura anunció su preocupación ante el aumento de menores de edad con tendencia gay. Dice que en su mayoría los padres los rechazan. El presidente de la fundación LGTB en Buenaventura, Javier Correa, se mostró preocupado ante el aumento de menores de edad con tendencia al cambio de sexo. Realmente es un fenómeno que se está dando aquí en la ciudad de Buenaventura, que está cogiendo mucha fuerza. Y para eso estamos nosotros, para tratar de orientar por medio de campañas, por medio de muchas charlas a los jóvenes que vienen saliendo con tendencia a ser gay. Porque realmente tienen un concepto muy equivocado de lo que es ser. Pero para ellos lo más preocupante es cómo han tomado el concepto de ser gay, pues muchos ya empiezan a prostituirse y al consumo de sustancias psicoactivas. Hay un problema que se presenta mucho en Buenaventura, que es la homofobia, que es el rechazo, y que este problema empieza directamente desde la familia. Entonces ya los jóvenes se ven abocados a otro tipo de situaciones, como es de pronto la prostitución, el consumir sustancias psicoactivas, y irse de la casa y ya pues tirarse, por decirlo popularmente, al ruedo. El rechazo de la familia también es una parte fundamental en el proceso del crecimiento de esas personas con tendencias diferentes, pues lo mejor es el diálogo. En julio Apuestas Unidas del Pacífico cumple 14 años y las celebraciones con millones de pesos para usted. Envíe con sus datos personales 15 mil pesos en formularios no ganadores realizados en julio de chance y super astro mayores o iguales a 3 mil pesos. Doble chance de 2 mil 100 pesos y paga todo de 2 mil 450 pesos para que participe en los sorteos de 4 premios de medio millón de pesos, 2 premios de 1 millón de pesos, un premio de 2 millones de pesos y un espectacular premio de 5 millones de pesos. Los sorteos se realizarán el 22 y 31 de julio en Apuestas Unidas del Pacífico si paga apostar. 14 años haciendo felices a muchos ganadores.